¡Confiesa! ¡Confiesa ya, perdomachista! ¡Ey, ey, ey! Está bien, está bien, está bien, déjalo ya. Buen amigo. ¿Un caramelito? No, prefiero un cigarrito. ¿Qué? Fumar en el ministerio, además. Mira, Patricia, déjame que lo mate. ¡Ey, ey, ey! Tranquila, tranquila, tranquila. No ha querido decir eso, ¿verdad que no? No, no, no he querido, no he querido. Bien, entonces vamos a empezar otra vez desde el principio. Vamos, a veces se lo he contado un millón de veces. Yo estaba en el colmado como siempre, entonces le he dicho a mi niño, el pequeño, anda, vete a donde Andrés y pídele a cambio, que nos hemos quedado sin monedas. Ya. ¿Y por qué se lo dijo a su hijo estando allí su hija? Pues porque mi hija estaba ordenando la despensa. Pero, por hacerle ese recado, usted remunera a su hijo con... ¡Con una bolsa de chuches! En cambio, su hija, por ordenar la despensa, ¿qué le da? ¿Qué le da? ¡Nada! ¡Pero porque tiene 40 años y además se está afuatando la boca! Aquí no se pone chulo, es que le destrozo. ¡No, no, no, no! Tranquila, 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 basta ya. Tranquilo. ¿Un caramelito? Bueno, a mi entender, estamos ante un claro caso de discriminación sexual en el puesto de trabajo. Según usted, ¿qué deberíamos hacer? Mire, déjenme ir, ¿eh? Y ya no volverán a saber más de mí, ¿vale? Total, el colmado ya no me da ni para vivir. Venga, en cuanto llegue allí he hecho el cierre y se lo vendo a los chinos, ¿eh? Sí. ¿Ha dicho que se lo venderá a los chinos? Sí, sí. Es que no hay chinas en su negocio. Es que no hay chinas en su negocio. Es que sea alguna, habrá. ¿Y por qué no ha dicho entonces, se lo venderé a los, las chinos, chinas? ¿Por qué? ¡Porque no me sale de los huevos! ¡Qué os puedo dar! ¡No! ¡No! ¡No!